¡Adiós, periodo! ¡Adiós, periodo! ¡Adiós, periodo! ¡Ya! ¡Ya me lo sé! ¡Así que corre, corre, corre! ¡Córa, corazón! ¡Que te salgo, te repite, marbelo! ¡Toma todo lo que quieras, pero no te digas! ¡Que mis ánimas jamás te voy a dar! ¡Así que corre, como siempre, no me irás a dar! ¡Lo hace callar, donde se derramen igual! ¡Ya viví esta cena! ¡Y con mucha pena te di uno! ¡Conmigo no! ¡Dilo que podía! ¡Pero a media puerta se quedó! ¡Nasí mi corazón! ¡Tú! ¡Que viviendo de siempre te has repetido! ¡Ya! ¡Ya me lo sé! ¡Así que corre, corre, corre! ¡Córa, corazón! ¡Que te salgo, te fuiste, marbelo! ¡Toma todo lo que quieras, pero vente ya! ¡Que mis ánimas jamás te voy a dar! ¡Así que corre, como siempre, no me irás a dar! ¡Lo has hecho ya! ¡Y la verdad me da igual! ¡Ya me da igual! ¡Oye! ¡Amor! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!